Transformando vidas con TLC, mi nombre es Esther Ramos, yo soy legendaria de México y resido en California y es un placer estar en esta compañía, es un placer enorme saber que cambiamos vida, transformamos vida, mejoramos vida y sobre todo esperamos que estés también con nosotros. Nuestra familia es extraordinaria, brindamos la oportunidad de tener una mejor calidad de vida, una mejor salud, una mejor esperanza para la gente que tiene necesidad, sobre todo la necesidad del bolsillo, te esperamos aquí, sé parte de nuestra familia, eres tú extraordinaria, eres la mejor, eres una persona con talento, tú necesitas estar con nosotros, necesitamos personas como tú, necesitamos gente que quiera tener un corazón grande y noble. La esperanza de TLC es brindar oportunidades a la vida, es brindar oportunidades a las personas que no tienen esperanza, las personas que tal vez ya no tenían esperanza de bajar de peso, aquí tenemos extraordinarios productos para mejorar su calidad de vida. Gracias por todo y bienvenidos a TLC.